No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer, no me hables con cara de arrepentido, la verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos, si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro, que si te perdone y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo, el deseo de arrancar tu luz en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias, me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón, por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón, por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Gracias por ver el video.